Es cierto que en toda visita de estado el plato fuerte en cuanto a glamour y estilo royal solemos verlo en la cena de gala. No obstante, parece que Máxima de Holanda y Matilde de Bélgica están determinadas a que toda cita de este viaje esté marcada por un excelente gusto fashionista, dándole además la mayor visibilidad posible a los tesoros de sus respectivos joyeros. Vamos a comenzar con la reina de los Países Bajos, porque ella y su marido, el rey Guillermo Alejandro, eran los primeros en llegar a la Casa de Cultura Flayé en Bruselas. Y es que, como marca la tradición en la mayoría de visitas de estado, los invitados, en este caso los holandeses, organizan un acto para sus anfitriones, los belgas, como una manera de darles las gracias por su hospitalidad. La etiqueta de la velada era de gala sin tiara, por lo menos no en la manera tradicional. Ya más adelante les contaremos por qué hacemos la aclaratoria. Para responder al código de vestimenta, la reina Máxima ha rescatado de su armario un diseño de inspiración griega de escote asimétrico con una capa de seda por la espalda, que, considerando las veces que lo ha llevado, podríamos catalogar como uno de sus favoritos. Lo estrenó en 2011 en la celebración de su 40 cumpleaños, por lo que la prenda tiene ya más de una década en su closet. Se lo vimos también en una cena de gala en 2014 y otra en Luxemburgo en 2018. En las dos últimas ocasiones le añadió un cinturón joya que también le hemos visto ahora en Bélgica. El traje es obra de Yanta Miniau, firma por la que ha optado también la reina Matilde, quien estaba muy favorecida. Se trata de un modelo en color blanco roto de escote cuadrado y manga corta, con la falda bordada de flores en 3D, como si su majestad hubiera caminado por un campo de flores que se han quedado adheridas al vestido. Así lo ha afirmado el diseñador. No crean que se nos ha olvidado compartirles detalles de las joyas, pero como dicen, lo bueno se hace esperar. Y también queríamos que disfrutaran como lo hicieron sus majestades de este fabuloso concierto de la Orquesta de Cuerda Amsterdam Sinfonieta, porque hasta allí entraron nuestras cámaras de Hola TV.